Que gusto saludarlos en este viernes. Este viernes que tenemos la presencia de un frente estacionario ahí en el norte del país. Las temperaturas están bajando considerablemente, pero únicamente en la franja norte. Tengo reporte de lluvias ahí en los estados de Coahuila, en Nuevo León y Tamaulipas. Nuestra ciudad de México, la máxima 24, poca nueva velocidad, Guadalajara, Jalisco 28 grados. Y atención Monterrey, la temperatura desciende considerablemente para el día de hoy y sobre todo a partir de lunes. Pero tengo un pronóstico muy especial, tengo el honor aquí de estar con el maestro Enrique Ponce. Bueno, y para este domingo tengo, por supuesto, el pronóstico que es lluvia de admiradores para ustedes, mi querido maestro. Y eso, bueno, me incluye a mí, por supuesto. Y, por supuesto, la mínima de 11 grados, máxima de 23, cielo despejado. Y vamos a hacer que los vientos estén totalmente en calma para que tengamos, bueno, un agasajo para los pantillos. Eso es importantísimo. Bueno. Que esté el clima bueno para el domingo. Seguramente así será. Y esa lluvia de admiradores me incluye a mí, por supuesto, maestro. Gracias. Gracias.